Los hermanos le ganaron 4 a 0 a Irlanda del Norte. Francia le ganó 3 a 2 a Armenia como visitante con un buen partido de Zidane. No estuvo presente Anelka. A los 11 del primer tiempo, Mikael Yann abrió la cuenta para el conjunto local. Empató los 45 de tiro penal Yuri Djorkev. Ahora está jugando en el Kaiser Lauten de Alemania. En el segundo tiempo, la figura de la final del último mundial, Zinedine Zidane. A los 22 minutos clavó el segundo gol para el equipo Galo. Lilian Lassland a los 29. El tercero descontó para Armenia. Jageldian ejecutando un penal a los 48 minutos del segundo tiempo cuando el partido se terminaba. En el estadio Berlasdán de Erevan ante 18.000 espectadores. Francia igualmente tiene difícil su clasificación. Donde pelea con Rusia y Ucrania.